Bueno, para hablar de Piñan Heian, tengo que hablar de Karate Moderno, porque tengo que hablar un poco de historia de Japón, porque después de la devolución de Meiji en 1868, Shogunado es de samurái a emperador de devolución. Entonces, en el tiempo de Shogunado, cerca de 250 años, estaba cerrado, el país de Japón estaba cerrado, excepto, al principio, abierto solamente los portugueses por comercio, pero los portugueses metieron catolicismo y rápidamente entraron en gobiernos. Primero la religión, luego quiere conquistar Japón, como ocurrió en China o en Vietnam, todos a Sud de Asia. Entonces, echaron portugueses, luego vinieron portugueses, no, holandeses, holandeses, de religión, no es catolicismo, es protestante. Entonces, no hicieron un movimiento religioso, entonces, vamos, admitieron. Pero ya la devolución de Meiji en Japón sabía que abrieron un país por... sabía perfectamente industria, la devolución industrial y todas esas cosas, ya empezaron a reformar Japón. y uno de estos es la educación. Educación moderna, digamos, en el tiempo de Shogunado, una clase de samurai de educación muy, muy alta. Por eso Japón, después de devolución de Meiji, cinco o seis años, rápidamente, en el nivel industrial, acercó a occidente, digamos, europeos. Por eso, después de devolución de Meiji, diez años, ya tenía industria perfectamente. Fue a China contra China, ganó la guerra contra China. Después de otros quince, diez años, contra Rusia. Y ganó, aparentemente ganó Rusia, ayuda de ingresos americanos, todo eso. Y... Y la Primera Guerra Mundial de Japón estaba parte de ingresos americanos. Ocupó o conquistó colonia alemana en China. Por eso Japón, después de la Primera Guerra Mundial, Taiwán y Corea, ese territorio japonés, ¿no? Pero eso es cosa de devolución de Meiji. Y así se cambiaron rápidamente la educación. Y en 1900, o por ahí, y la educación completamente moderna, grandes ciudades, todos introdujeron la educación occidental, digamos, educación física, eh, ya hablo de ahora de educación física, eh, gimnasia sueca y todo esto. Pero, pueblo lejano, como Okinawa y todos los sitios, no le gustaba occidental y todo eso. Entonces, quería hacer educación física, karate. Hasta este momento, karate es una cosa secreta, no es en público. Y... Pero, como quería hacer a karate, entonces, el gobierno de Okinawa llamó a maestro Hitotsu de Horomara para, para... karate, a un poco como una parte educación física, otra parte como lo que ellos tenían, eh... pero no puede enseñar en la escuela primaria no había Naifanchin o Kosokundai Master Itouchu preguntó un chino aquí había un general chino que escapó después de la evolución de Buxer como ya estaba escapó de China estaba viviendo en Okinawa entonces le preguntó a él bueno, bueno hay una cata básica de Chan Nan Ni Dan aprendió Master Itouchu reformó algo y Chan Nan Ni Dan es Chan Nan segundo grado no sé por qué ese nombre Chan Dan Ni Dan Pi Yan Ni Dan en segunda y luego ese de Jodan Uke Gedan Uke alta baja de defensa y enseñó a los colegios primarios el resultado muy bien entonces hizo Heiang Shodan hizo bien Heiang Shandan viene de Ni No Udewek de Katachinto y Heiang Yondan mano abierta de Heiang Ni Dan Heiang Shodan y luego Heiang Godan como dos brazos simultáneos que significa que ataque defensa simultáneo es como es como Katada vosotros sabéis cinco teorías de 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 defensa Rakka Ryusui Kuxin Tenyi Hangeki Hangeki es más alto defensa de ataque simultáneo estos dos brazos simultáneos que utilizan este de Heiang Godan pero dos uno tres cuatro cinco no es normal finalmente maestro Hunagoshi de Shodokan cuando fue a Japón uno dos se cambió esto como uno dos se ha cambiado todavía Badori hace dos uno tres cuatro cinco una parte de Shitorio también dos uno cuatro cinco no Shodokan no Shodokan ya maestro a Hunagoshi ya esto no es un normal segunda primera tercera cuarto quinto primera segunda se cambió yo estoy de acuerdo por eso yo digo piñan shodokan piñan piñan santa piñan 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 si quiere como sistema antiguo heiang ni heiang shodokan heiang santa heiang piñan es igual primera defensa alta baja segunda defensa media uchiuke y shodokan tercera defensa viene de chinto ni no do uke cuartas mano abierta de defensa y quinta dos brazos simultáneos eso es historia de piñan heiang y origen chan nidam después maestro maestro hitos ha hecho muchas cosas muchas katas para enseñar no como gimnasia sola pero modernizó karate naifantin había solamente uno naifantin niidan san dan hizo tres kosokun dai kushanku había uno y kosokun nombre kosokun dai kosokun shio kosokun hizo tres hitos no rohai shodan niidan san dan rohai una kata pero hizo tres así de modernizó y historio una parte esto y maestro pero después de morir el maestro hitos su amigo íntimo es maestro miyagi era alumno de maestro figa una entonces vente conmigo y empezó a narrate por eso historio goyu iru mucho tiempo maestro mabuni y miyagi entran juntos entonces kata de goyu y kata de historio 90% son iguales narrate y mismo tiempo maestro mabuni enseñó idea de piñan como goyu y fundador de miyagi solamente había una kata sanchi tensho hizo un un movimiento de kata había bloquillo seis maneras de utilizar mano abierta era nukite shuto haito shote koken kakuto esas seis técnicas sabía maestro miyagi y hizo tensho y después de idea de piñan introdujo a gekisai da ichi gekisai da ni solamente los dos no es suficiente pensó alumno del maestro miyagi toguchi hizo geki ha kakuha misma idea un poco más difícil ¿no? como fuera gekisai da ichi gekisai da ni geki ha kakuha como fue la idea de piñan shodan piñan 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 y bueno esto que yo he explicado allí de cuando empecé a enseñar piñan heiyan ¿vale? todo esto para y piñan